Monterrey, NLIG, ante la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre una posible militarización en el país. Con la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que, en caso de aprobarse, ésta será como el Ejército de Paz o los cascos azules del organismo multinacional. Se van a respetar los derechos humanos. Para que se tenga una idea clara, la Guardia va a ser como el Ejército de Paz de la ONU y va a tener como fundamento principal el garantizar la seguridad pública y derechos humanos, y que el Ejército Mexicano tenga la función de la seguridad pública y garantizarla. El jefe del Ejecutivo acotó que con esta institución se puede darle un giro de defensa nacional a seguridad pública. No tengo problema de conciencia. Con la ley el Comandante Supremo es el presidente. Y nunca voy a dar la orden que reprima al pueblo. Más claro, expresó, es horrible, azafata revela el calvario de volar con AMLO en conferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León. López Obrador indicó que la Guardia Nacional debe tener un mando único con la virtud de perseverancia, profesionalismo, inteligencia, así como cero corrupción y cero impunidad. Puntualizó que con este mecanismo se debe tener el fundamento y la base de atender las causas que origina la inseguridad y la violencia. No se puede apostar por estrategias policiales que por bien diseñadas que estén, no combatan el fondo que es acabar. Con la violencia y la inseguridad, arremete contra el PAN, por Guardia Nacional en las instalaciones del campo militar 7A en la Sultana del Norte, el primer mandatario abundó que los diputados y senadores del PAN han tomado como bandera el tema de la Guardia Nacional para enfrentarnos políticamente, por lo que les llamó a que reconsideren su postura, ya que es por la paz del país, ya habrá otros temas de confrontación. Pero no apostemos a la polarización. Somos oposición. Yo gobierno. Para todos. Tenemos posturas distintas. Ellos son conservadores y yo, digo, con mucho orgullo, que soy liberal. Si tenemos diferencias. Pero por encima del interés particular o intereses periodistas está el interés es general. Y ojalá que actúen de manera responsable, sostuvo. Que se busca que se dé una reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina puedan coadyuvar en el combate al problema de la inseguridad y violencia que se padece. Madre del Chapón recurre a AML o para que logre ver a su hijo, queremos que además de la seguridad nacional e interior, puedan actuar en materia de seguridad pública y que lo hagan en el marco de la ley, sin simular, sin estar respetando la forma. La Constitución, pero violándola en el fondo, enfatizó que en la actualidad el Presidente de la República sólo cuenta con 20.000 elementos de Policía Federal, por lo que se deben sumar a los 220.000 elementos de la Sedena a los 40.000 de la Marina y los 40.000 de la Policía Federal, aunque de éstas sólo son operativos. 20.000, si no hay reforma a la Constitución, vamos a seguir con lo de gobiernos anteriores con operativos y actuando de manera espectacular, persiguiendo a líderes famosos de la delincuencia, sin garantizar la seguida en la gente. 20.000, si no hay reforma a la Constitución, vamos a seguir con lo de gobiernos anteriores. 20.000, si no hay reforma a la Constitución, vamos a seguir con lo de gobiernos anteriores.